Yo soy Groot. Guardianes de la Galaxia es un juego de acción y desarrollo lineal para un jugador en el que nos tocará ponernos en la piel de Star Lord, el autoproclamado líder de este variopinto y problemático grupo de héroes, de modo que tendremos que interactuar constantemente con Gamora, Drax, Rocket y Groot, ya sea para conversar con ellos, darles órdenes, intervenir en sus disputas internas e incluso tomar decisiones sabiendo que lo que puede complacer a uno de ellos podría molestar a otro. Probablemente esta sea la parte que mejor funciona de todo el título, gracias a lo genialmente escritos que están sus personajes. Los guionistas de Aidos Montreal han captado de maravilla la esencia de cada uno de estos héroes y las relaciones que tienen entre sí, propiciando así unos diálogos buenísimos y muy ingeniosos, una evolución fantástica de todos ellos y unas reacciones muy coherentes y convincentes. Por supuesto, también podéis esperar muchísimo humor en una historia muy sencilla que no se sale de los cánones habituales de las producciones de Marvel, pero que sabe cómo entretener con facilidad. En lo que se refiere a su jugabilidad, decir que nos encontramos ante una aventura para un jugador de estructura lineal en la que la historia guiará todos y cada uno de nuestros pasos. Es decir, aquí no hay misiones secundarias ni mapas explorables a los que podemos regresar, sino que siempre avanzaremos por unos escenarios muy pasilleros en los que perderse es prácticamente imposible mientras buscamos secretos en forma de trajes, recursos y coleccionables, charlamos con nuestros compañeros, resolvemos algún que otro puzle, tomamos decisiones, hacemos algo de plataformeo y combatimos a todo aquel que ose interponerse en nuestro camino. El guión siempre tiene la voz cantante y si la historia necesita que haya un capítulo entero en el que no vamos a apretar el gatillo, el título lo respeta. Esto significa que hay muchos momentos en los que únicamente nos dedicaremos a avanzar sin hacer gran cosa más allá de escuchar a los personajes hablar mientras intervenimos en las conversaciones y damos alguna que otra orden para que Groot cree un puente, Drax rompa una pared, Rocket manipule un panel de control o Gamora nos impulse a una posición elevada a la que no llegaríamos de otro modo. Los puzles por lo general son sencillísimos y no están demasiado inspirados, y el plataformeo también es bastante básico, de modo que al final la parte más interesante de su jugabilidad la tenemos en los combates. En ellos nos dedicaremos sobre todo a disparar y esquivar mientras damos órdenes a nuestros aliados para que usen sus habilidades, aunque hay diversos elementos que hacen que estas batallas sean muy entretenidas, como la inclusión de un sistema de recarga activa, el añadido de una barra de aturdimiento para dejar noqueados a nuestros rivales si la llenamos al máximo, la posibilidad de cambiar el tipo de munición elemental que utilizamos para explotar las vulnerabilidades de los enemigos, o hacer piña con nuestros compañeros para desatar todo nuestro poder mientras suena algún temazo de los 80 a todo volumen. Al final, combatir es divertido porque no paran de ocurrir cosas en pantalla, por la variedad de los enemigos y por lo frenético que resulta todo al no poder quedarnos quietos ni un segundo, aunque lo cierto es que casi siempre nos dedicaremos a hacer lo mismo en la mayoría de los enfrentamientos, algo que acaba derivando en un último tercio en el que no paran de bombardearnos con peleas de relleno que se nos han hecho bastante pesadas por lo poco que evolucionan y lo numerosas que resultan. En lo que respecta a su duración, la cifra ronda las 12 y 15 horas, algo que puede variar dependiendo de lo mucho o poco que os paréis a explorar y hablar con vuestros compañeros. Aquí tenemos que avisaros de que las decisiones que nos tocará tomar no afectan a la historia como tal, y esta siempre llega a los mismos puntos, independientemente de lo que escojamos, por lo que solo alteran de forma ligera el cómo se desarrollan ciertos acontecimientos. A nivel gráfico, nos encontramos ante un título muy resultón, sobre todo por el buen trabajo de su dirección de arte, capaz de dar vida a mundos extraños y sobrecogedores, escenarios repletos de detalles y a personajes con diseños muy interesantes. Sin embargo, detalles como las animaciones o las expresiones faciales tienen un amplio margen de mejora, aunque nuestra mayor pega con el juego radica en la enorme cantidad de errores de programación que nos hemos encontrado, algo que Square Enix ha prometido solucionar con parches. Donde sí que no vamos a poner pega alguna es en su apartado musical, ya que la banda sonora es simple y llanamente perfecta, con una mezcla de composiciones épicas al estilo Marvel y temazos licenciados de los 80 a cada cual más mítico e icónico. Los efectos también son bastante buenos, y el doblaje español nos ha gustado mucho pese a que la sincronización labial tiene margen de mejora. Guardianes de la Galaxia es un juego con unas carencias muy evidentes, pero que consigue sobreponerse a ellas para hacernos pasar unas horas estupendas y muy divertidas en compañía de este carismático grupo de héroes. Sí, puede que lo jugable se limita a cumplir y no consiga sobresalir en nada de lo que hace, pero su narrativa, sus diálogos, sus personajes, su sentido del humor, la atención al detalle, la enorme cantidad de guiños para los fans y nuestro papel central como líderes de esta familia tan disfuncional han sido suficientes para sostener todo el peso de la aventura y dejarnos más que satisfechos. El pentaval, contrate de sí y marear, ¡y marear! ¡Sí! ¡Sí! Así se hace, Peter. Ven aquí. Por el amor de... Vamos, Glut. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!